... Estamos llegando al final de nuestro camino... ...al final de la segunda temporada de Ruta 2035... ...y en un espacio sobre movilidad sostenible como este... ...no podía faltar un coche que marcó toda una época en Canarias... ...la Citroën Berlingo, pero en su versión 100% eléctrica... ...ella va a ser la protagonista del programa de esta semana... ...en el que les vamos a hablar también de cómo las fábricas de automóviles... ...se están transformando para ser más sostenibles... ...nos lo va a contar un canario que trabaja en BMW, Leopoldo Caballero... ...hablaremos también de futuros proyectos de movilidad sostenible para Canarias... ...y no se pueden perder la entrevista que tenemos esta semana... ...en nuestra sección de Coche Compartido... ...tenemos con nosotros a uno de los mejores chefs de nuestro país... ...erland Gorostiza del restaurante MB... ...que está justo en el hotel donde nos encontramos... ...el Rich Carlton Abama... ...pues este es el menú que les hemos preparado para hoy... ...así que si están listos, ¡empezamos! ¡Gracias! 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 En Canarias, nos sobra talento y ya lo hemos ido viendo a lo largo de Ruta 2035... ...pero es que además, lo exportamos... ...este es el caso de Leopoldo Caballero y él mismo nos cuenta su papel dentro de BMW... ...desde que llegó en 2012. El dirigir los proyectos a nivel mundial, proyectos de construcción... ...y estuve en el proyecto de Brasil, en el proyecto de México y finalmente en Hungría... ...pues dirigiendo todo lo que son las planificaciones y en las distintas fases del proyecto... ...en relación a todo lo que tiene que ver con los costes, con los plazos y con las calidades... ...y después de ocho años en el departamento, cambié al departamento de meseta... ...lo que se hace es trabajar como consultor. Actualmente BMW cuenta con 31 fábricas repartidas por 15 países... ...desde Estados Unidos hasta China, pasando por Inglaterra, Sudáfrica o India. Tenemos una planta donde el comienzo de la producción fue en 2019... ...la planta de México y tenemos una planta también en Brasil... ...tenemos plantas evidentemente en Alemania, en Múnich, en Regensburg, en Leipzig... ...en Austria tenemos en Steyr una planta de motores. Y como en este programa hablamos de movilidad sostenible... ...¿en cuántas de ellas se fabrican vehículos eléctricos? En nueve plantas actualmente se fabrican bien o componentes para los vehículos eléctricos... ...o bien el vehículo completo eléctrico. En las plantas donde actualmente hay una producción de vehículos de combustión... ...intentamos integrar superficies para vehículos eléctricos... ...como es la planta por ejemplo de Múnich... ...que se fabrica el modelo Serie 3... ...pero actualmente se fabrica igualmente el Serie 4... ...con lo cual a las plantas actuales se le incrementan esas superficies... ...para poder fabricar componentes y vehículos eléctricos... ...y no obstante en otras plantas como son nuevas, la de Debrecen... ...que está en plena construcción... ...ahí desde un principio ya se pretende implementar todo lo posible el proyecto... ...para fabricar vehículos eléctricos. El concepto de logística es un tema muy importante... ...dónde tenemos que ubicar esas superficies... ...y también de cara al futuro donde la ubicamos en una zona... ...que también tengamos una cierta flexibilidad para poder expandir la planta. Y hablando de dónde hay que ubicar las fábricas... ...hay distintos factores a tener en cuenta. Por ejemplo la estabilidad política del país... ...los recursos humanos, recursos de materiales... ...la red de proveedores es muy importante... ...hay parques industriales, hay parques logísticos... ...en la zona donde se pueden instalar nuestros proveedores... ...la seguridad también es un tema muy importante para la empresa... ...y desde el punto de vista técnico... ...pues evidentemente existe ya una infraestructura alrededor de las zonas... ...donde se está evaluando que la empresa vaya... ...es decir, hay una red eléctrica, hay estabilidad en el suministro... ...cuáles son los condicionantes del terreno. Además para BMW hay un criterio muy importante... ...a la hora de poner en marcha nuevas instalaciones... ...la sostenibilidad. En la planta de México tenemos 70 hectáreas de planta fotovoltaica... ...tenemos una estación de aguas residuales... ...donde el 100% del agua se trata y se rehúsa en la planta... ...en Hungría se considera mucho el tema de la energía geotérmica... ...aquí en Alemania tenemos plantas de congeneración... ...uno de los temas importantes es el Smart Peeling... ...intentamos que todos los edificios sean lo más inteligentes posibles... ...que sean autosuficientes... ...donde se puede avanzar más es si tenemos en consideración... ...toda la cadena de suministro... ...es decir, desde que llegan los materiales hasta que se desechan... ...garantizando que estos materiales sean sostenibles... ...cuando se implementen en la obra y cuando se desechen... ...sería un gran paso y poder cerrar la cadena... ...o tener esa idea de concepto circular... ...en cuanto a los materiales de construcción. Y pese a todo lo que ha pasado en los últimos años... ...y que ha afectado al sector del automóvil... ...como la pandemia o la crisis de los semiconductores... ...2021 fue un buen año para BMW. ...produciendo más de 2,5 millones de vehículos... ...lo que fue un 8,3% de incremento respecto al año anterior... ...en cuanto a motocicletas fueron 190.000 las que se fabricaron... ...casi un 15% sobre el año anterior... ...con lo cual teniendo en cuenta estas dificultades... ...que afrontamos todos esto... ...la empresa ha tenido un buen resultado. En Ruta 2035 hemos conseguido que Erlans Gorostiza... ...cambie los fogones por las cuatro ruedas. Erlans es el chef del restaurante MB de Martín Berazategui. Fue el primer chef en conseguir la primera estrella Michelin... ...para un restaurante de Canarias... ...y también el primero en conseguir las dos estrellas. Y yo estoy yendo por él. ¡Hola Erlans! ¡Hola Yara! ¿Cómo estás? No te imaginas la ilusión que me hace... Bueno, más ilusión me hace a mí. Yo estaba pensando a ver si Erlans aparece... ...con algunas croquetitas o algo... ...pero vamos, ya sé que estás a tope. No, pero más bien yo creo que para eso... ...hay que venir a cualquiera de los restaurantes que tenemos aquí. Es verdad. Bueno, ¿estás listo para iniciar nuestro paseíto? Sí, además estoy muy contento de poder hacerlo contigo. Vamos allá. Todos nuestros espectadores ya se habrán dado cuenta... ...que tu nombre no es muy sospechoso de ser canario. Suelo decir que soy vasco de corazón... ...pero canario de adopción porque la verdad es que las Islas Canarias... ...y Tenerife en particular me han tratado estupendamente bien... ...y estaré eternamente agradecido. Mi inicio en las Islas Canarias, pues evidentemente fue por mi jefe... ...mi segundo padre, que es Martín Berasategui... ...el que me ofreció la posibilidad de venir aquí al Hotel Rich Cartonabama... ...y me cargué un petate y en el año 2010 me vine para aquí. ¿Fue el primer restaurante en conseguir la primera estrella Michelin en Canarias? Bueno, tampoco es exactamente así... Pero mira, si quieres te cuento un poco la historia. Tú cuéntame. Sí había habido dos restaurantes que habían tenido una estrella hace ya 35 o 40 años... ...pero también es verdad que desgraciadamente solamente les duró un año... ...porque realmente las estrellas, aunque la gente no lo sepa... ...a ti te la dan por un periodo de un año. Y sí que fue en el año 2010 cuando se dio la primera estrella Michelin para el restaurante MB. Y cuatro años después, en el 2014, pues conseguimos esa segunda estrella Michelin. Y ahí sí que fuimos los primeros en conseguir la segunda. ¿Cómo te metes en este mundo gastronómico? ¿Esto empieza desde pequeñito, Erlán? Mi familia nadie más se dedica a la hostelería... ...pero sí es verdad que yo desde pequeñito me subía a una silla pequeña... ...para poder llegar a ver lo que se cocinaba mi abuela, mi madre... ...sobre todo y también mi padre se cocinaba en casa. Después me introduje en ella aproximadamente con 16, 17 años... ...casi acabé en la cocina de casualidad... ...porque un día en un restaurante donde trabajaba... ...estaba repasando platos en la cocina y un cocinero se quemó. Entonces el jefe de cocina me vio a mí allí... ...habíamos hablado alguna vez y me dijo... ...venga tú, cámbiate y para la cocina. Creo que he tenido la fortuna de que con todas las personas que he trabajado... ...tanto Quique como los hermanos Roca, como Paco Torreblanca... ...como por supuestísimo Martín... ...han sido grandes maestros y también han sido grandes personas... ...y grandes familias que me han ayudado a seguir creciendo. ¿Cómo se consigue una estrella Michelin? Bueno, yo creo que lo principal es trabajar... ...y poner ilusión en lo que haces. A todas las personas que entran a trabajar con nosotros... ...solo decirles siempre que cada día hay que intentar hacer... ...una cosa un poquito mejor que el día anterior. Y al final si cada uno hacemos una pequeña cosa mejor que el día anterior... ...tenemos 100 pequeñas cosas. Seguramente nadie se va a dar cuenta. ¿Qué pasa? Que en una semana son 700. Nadie se dará cuenta. En un año estás en más de 30.000. Ya eso marca una diferencia. Y luego bueno, pues hay que trabajar evidentemente... ...y hay que ganarse el favor de los clientes... ...y con ello al final te vas a ganar el favor de la Michelin... ...y de los inspectores. También se califica el servicio. Somos creo que el único restaurante que tiene 5 tenedores rojos... ...dentro de la guía Michelin... ...que califica las mejores instalaciones y el mejor servicio de España. O sea que también se tiene en cuenta... ...oye, se come bien pero además te atienden bien. Ese es un requisito el servicio. Es que al final normalmente un restaurante que tiene... ...una, dos o tres estrellas Michelin... ...y en muchos de los recomendados y los de los Big Gourmet... ...al final lo que venden no es una comida... ...venden una experiencia, ¿no? Yo cuando la gente viene al restaurante después de 5 años... ...y dice que se acuerda de un plato que comió... ...de un pino que le sirvieron... ...o de un detalle que tuvo un camarero... ...bueno, todavía se me ponen los pelos de punta... ...desde luego nuestro máximo objetivo al final es... ...conseguir que los clientes se marchen encantados del restaurante. Ese es el primordial, el número uno. Pero por supuestísimo, pues nos hace una tremenda ilusión... ...y es un sueño que un día podamos conseguir... ...la tercera estrella Michelin. Trabajas mucho con el producto local... ...estamos en Canarias, ¿qué te parece a ti... ...la gastronomía también canaria? Bueno, yo creo que en los 15 años que llevo aquí... ...y más o menos en los 20 prácticamente que conozco... ...de mi primera visita a las Islas Canarias... ...la gastronomía canaria ha cambiado una barbaridad, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas que me encantan, ¿no? El almogorote yo creo que fue un gran descubrimiento... ...y probablemente sea el producto canario que más amo... ...y otros quizás que al principio no me podían emocionar... ...como era el gocio, hoy en día un escaldón de gocio... A mí me encanta el gocio. Ya está dentro de mis platos favoritos... ...porque también he aprendido poco a poco esa cultura. El cochino negro canario es algo que siempre le damos... ...y hacemos homenajes dentro del restaurante... ...y hemos hecho una infinidad de platos con él... ...el cordero belly way, hemos hecho nuestras versiones... ...del cordero embarrado o del cabrito embarrado... ...los pescados de las islas, sea el cherne, la tableta... ...es un pescado que me encanta... ...el camarón soldado me chifla... ...ahora mismo estamos haciendo platos con carabineros de la Santa... ...de aquí, de Lanzarote, que sé que tú eres de allí... Sí... ...además... Erlanz, pues yo he disfrutado muchísimo... ...se me ha hecho corto... ...espero que hayas pasado también un ratito agradable... ...y por favor, hazme una reserva en MB... ...que mañana voy para allá... ...he pasado un rato súper agradable... ...y para ti, Yara, por supuestísimo... ...te espero en el MB, en el Hotel Rich Carton d'Aván... ...para cuando tú quieras... ...y Erlanz, a por la tercera... ...hombre, no lo dudes... ...esto en vasco, ¿cómo se diría? ...y lugar en arte... ...uy, qué complicado, pues eso... ...a por la tercera, Erlanz, un abrazo... ...muchas gracias... ...a ti, gracias Erlanz, gracias... ...el gobierno de Canarias acaba de aprobar... ...la nueva ley de cambio climático... ...una norma de gran consenso... ...y de las más ambiciosas dentro del panorama nacional... ...porque adelanta a 2040... ...la descarbonización de la economía canaria... ...vamos a hablar con el consejero de Transición Ecológica... ...Lucha contra el Cambio Climático... ...y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias... ...José Antonio Balbuena... ...entre otras cosas, queremos preguntarle... ...qué implicaciones tendrá... ...esta nueva ley en la movilidad del futuro... ...y de las más ambiciosas dentro del panorama nacional... ...consejero... ...¿qué tal? Hola, hola, muy bien. Gracias por recibirnos. A ti, sí por venir. Ha pasado ya un tiempito... ...desde que nos vimos por primera vez... ...desde que hablamos por primera vez... ...durante la primera temporada de Ruta 2035... ...y en este tiempo la verdad es que han pasado muchas cosas... ...la invasión rusa en Ucrania... ...el estallido de la crisis energética... ...el encarecimiento de las materias primas... ...no sé si ante este nuevo contexto... ...considera que quizás... ...habría que flexibilizar la agenda de descarbonización. La descarbonización es un reto... ...que no puede sufrir ningún tipo de pausa... ...la Comisión Europea ha ido tomando distintas medidas... ...que lo que buscan... ...es aún más si cabe... ...poder acelerar la penetración de las energías renovables... ...tanto en su vertiente de grandes productores... ...pero sobre todo también... ...en su vertiente de pequeños productores... ...como ha hecho también el Gobierno de España. La transición energética no es sólo cambiar las fuentes fósiles... ...por fuentes renovables... ...sino también consumir... ...menos energías que las que actualmente estamos consumiendo. Lo que ya es un hecho consejero... ...porque además así lo ha ratificado la Unión Europea... ...lo hacía el pasado mes de octubre... ...es que a partir de 2035... ...en ningún país de la Unión Europea... ...se van a poder vender en concesionarios oficiales... ...vehículos que emitan un solo gramo de CO2. ¿Qué planes tiene el Gobierno de Canarias... ...para descarbonizar el transporte privado? Hay un programa muy importante de incentivo... ...que es el MOVES-3. Estamos viendo como ya... ...el coste de los vehículos eléctricos... ...se está poniendo en una frontera... ...donde está reduciendo el diferencial... ...frente a los costes de vehículos de combustión interna. Van a empezar a implantarse... ...la zona de bajas emisiones... ...que se puede comprar un coche eléctrico... ...no puede ser el único que tenga derecho... ...acceder a un centro de una ciudad... ...frente a aquellos que por los motivos que sean... ...no se pueden comprar el coche eléctrico... ...y que van a ver mermada... ...su libertad de movimiento... ...por lo tanto es necesario ahora... ...empezar a introducir una vertiente social... ...esa será la línea... ...en la que empezaremos a trabajar... ...ahora con cargo a los fondos europeos... ...vamos a empezar a trabajar una línea intermedia... ...que son programas para el fomento de vehículos... ...compartidos eléctricos... ...el transporte en el caso de Canarias... ...es el 70% de nuestra demanda energética... ...por lo tanto... ...si realmente queremos descarbonizar nuestras economías... ...hay que descarbonizarla empezando por el transporte. Canarias por fin ha aprobado su ley de cambio climático... ...¿qué va a suponer para la movilidad del futuro en Canarias... ...este nuevo texto normativo? Bueno pues empezará evidentemente a cambiar... ...los modelos de transporte... ...empezando con las administraciones públicas... ...hablamos también de que ponemos... ...un límite a los vehículos de alquiler... ...para que puedan renovar su flota... ...lo que permite es que la administración pública... ...que tiene un capital que no tiene la iniciativa privada... ...pues pueda incrementar y acelerar... ...esa renovación del parque de vehículos térmicos... ...por parques de vehículos no contaminantes. Esta ley contempla también la creación... ...de un registro canario de huella de carbono... ...y una agencia canaria de acción climática... ...¿para qué van a servir? ¿De qué se van a encargar? Bueno el registro canario de huella de carbono... ...no va a servir exactamente... ...para que cualquier actividad económica... ...cualquier inversor... ...pueda saber exactamente... ...cuál es la huella de carbono de su actividad... ...porque lo que se va a exigir... ...es que todas las actividades en Canarias... ...sean neutras en términos de emisión de gases... ...espectos minerales del año 2040... ...y la agencia canaria va a ser el órgano... ...que va a acompañar a toda la sociedad canaria... ...en esa transición ecológica... ...tan necesaria en Canarias... ...pero sobre todo va a ser el órgano que vigilará... ...porque se cumpla la ley. No sé si está al tanto de algunos estudios universitarios... ...que aseguran que bueno... ...que el vehículo eléctrico en Canarias contamina más... ...que en definitiva... ...todos los esfuerzos que se están haciendo... ...por electrificar el parque canario... ...si no se centran en las renovables... ...van a ser en vano... ...¿cómo va a evolucionar... ...de aquí a los próximos años... ...ese mix energético en Canarias? Bueno pues va a evolucionar... ...con una penetración cada vez mayor... ...de las fuentes de energías renovables... ...el año 2022, año pasado... ...se sobrepasó con creces... ...el número de instalaciones de autoconsumo... ...con una autorización de parques... ...de generación de renovables... ...por encima del gigavatio... ...nos va a permitir... ...que en el año 2030... ...dentro de siete años... ...casi el 60% de la electricidad... ...que se produce en Canarias... ...sea electricidad verde... ...en términos de energía... ...se traduce en un 30% de la energía fenomenal... ...tiene que ser energía renovable... ...en la medida... ...que seamos capaces de transitar... ...hacia un mix energético... ...donde tenga una aportación... ...energías renovables... ...en forma de aerogeneradores... ...de placas solares... ...la eólica marina... ...la geotermia... ...que se va a estudiar ahora... ...próximamente en este año 2023... ...pues evidentemente... ...el coche eléctrico... ...será un coche no contaminante... ...y por lo tanto esos estudios... ...que analizan... ...el panorama actual... ...pues evidentemente en el año 2030... ...estoy convencido que esos estudios... ...demostrarán... ...lo que es una obviedad... ...el funcionamiento del vehículo... ...contamina menos que un vehículo... ...con visión interna... ...otra cosa es... ...la fabricación de esos vehículos... ...a día de hoy... ...requiere una tecnología... ...que si sumamos... ...en términos globales... ...la huella de carbono... ...que se precisa... ...para fabricar un vehículo... ...de combustión interna... ...con la huella de carbono... ...que se precisa... ...para fabricar un vehículo eléctrico... ...todavía... ...contamina más... ...la fabricación de un vehículo eléctrico... ...que un vehículo de combustión interna... ...eso es un... ...tema que habrá que resolver... ...con tecnología... ...pero evidentemente... ...en el ciclo global de vida... ...tenemos que ver que... ...a día de hoy... ...la huella de carbono... ...del transporte... ...de un vehículo eléctrico... ...va a ser inferior... ...a un vehículo de combustión interna... ...y cuándo cree... ...que podríamos hablar ya... ...de que el 100% de la energía... ...con la que cargamos... ...nuestros vehículos eléctricos... ...pueda ser verde... ...es muy difícil precisar... ...en qué año... ...yo me inclino más a pensar... ...que será en la segunda mitad... ...de la década de los años 30... ...en Ruta 2035... ...consejero hemos... ...comprobado también... ...cómo el desarrollo... ...de la red de recarga... ...en las distintas islas... ...pues es muy desigual... ...no sé si desde la administración pública... ...esto se puede tutelar... ...de alguna manera... ...sí bueno... ...ahora tenemos... ...empezamiento con cargo... ...a fondos europeos... ...una línea específica de ayuda... ...para que las administraciones públicas... ...cada vez puedan colocar... ...más puntos de recarga público... ...la Gran Canaria... ...tiene un mayor... ...una red muy importante... ...fruto también de la implicación... ...de las administraciones locales... ...tenemos un deficiente en el IFE... ...yo creo que en el IFE... ...tiene que dar un salto... ...tanto cabildos como ayuntamientos... ...aprovechar estos fondos... ...para empezar a desplegar esa red... ...estamos llegando tarde consejero... ...al hidrógeno... ...para que se implante... ...se implante también en Canarias... ...como una alternativa más... ...de todos los sistemas... ...de transporte... ...tal vez el menos eficiente... ...desde el punto de vista energético... ...estamos hablando que se aprovecha... ...aproximadamente el 20%... ...de la electricidad que se necesita... ...para fabricar ese hidrógeno... ...por lo tanto es el menos eficiente... ...con los datos que hay sobre la mesa... ...que el hidrógeno... ...para vehículos de alto tonelaje... ...pero evidentemente será también... ...un elemento de transición... ...para nosotros siempre es un placer... ...y es muy interesante escucharle... ...y saber los planes que tiene el gobierno... ...pues por el asunto que a nosotros nos interesa... ...la movilidad del futuro... ...así que le agradecemos nuevamente... ...que haya estado con nosotros... ...en Ruta 2035... ...a usted la oportunidad... ...el mercado de vehículos en Canarias... ...cerró 2022 con 44.711 matriculaciones... ...en el segmento de turismos y todoterrenos... ...lo que supone un crecimiento del 22%... ...respecto a 2021... ...pero sigue acumulando una caída del 24%... ...si lo comparamos con 2019... ...en cuanto a la penetración del vehículo eléctrico... ...en Canarias sigue siendo lenta... ...y para Faconauto... ...su principal obstáculo... ...es el escaso desarrollo de la red de recarga... ...en el archipiélago... ...en 2022 se vendieron 2.118 turismos... ...y todoterrenos eléctricos puros... ...lo que supone una cuota del mercado del 4,74% ...el Parlamento de Canarias aprueba la Ley de Cambio Climático... ...y Transición Energética... ...la más ambiciosa de España... ...ya que pretende adelantarse una década... ...a los compromisos europeos... ...y conseguir la descarbonización del archipiélago en 2040... ...para esa fecha y en el apartado de movilidad sostenible... ...el objetivo de reducción de emisiones será del 84%... ...quedando prohibido superar las 480.000 toneladas de CO2... ...el 10% de las matriculaciones en Renting... ...son coches eléctricos o híbridos... ...y es que según datos de la Asociación Española de Renting... ...la modalidad sostenible se impone en el alquiler... ...a medio y largo plazo... ...de hecho en 2022... ...el peso de los vehículos electrificados... ...experimentó un crecimiento del 4,5% con respecto a 2021. Llegamos al final de nuestra etapa... ...y francamente ahora entiendo... ...que la Berlingo fue un éxito de ventas en Canarias... ...¿lo será también la versión eléctrica? Vamos a ver lo que nos cuenta Antonio Concepción. Hola Yara, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues aquí vengo a devolverte la Eberlingo. Perfecto, fantástico. Espero que la hayas disfrutado enormemente... ...y que hayas podido sacarle todo el partido que ella tiene... ...que creo que es mucho. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, en Autolaca... ...en las instalaciones de Autolaca... ...y gracias sobre todo por permitirnos disfrutar... ...de la Eberlingo. Un coche yo creo que invita a eso, ¿verdad Antonio? A disfrutar del aire libre, de los paisajes... ...eso es lo que buscan los clientes de la Eberlingo... ...y además con respeto absoluto al medio ambiente. Por supuesto que sí. Claro que nuestra clientela disfruta de nuestros paisajes... ...de nuestras playas, nuestros bosques... ...se han vendido muchos kit camper... ...la gente pernota con ellas... ...en nuestras zonas idílicas de la isla... ...y en general de toda Canaria. Yo creo que la clientela... ...que está adquiriendo la Eberlingo... ...va por ahí, va a respetar esa zona... ...cero emisiones, cero ruido, cero olores... ...al mismo tiempo que los disfruta. Pero no tenemos que olvidarnos también... ...de otra gran parte de clientela... ...que la usa para trabajar... ...y que cada vez le están obligando más... ...a adquirir vehículos eléctricos. Claro. Este matrimonio de Autolaca y Berlingo... ...esto de los matrimonios que ya no se ven... ...que duran toda la vida... ...o sea, ustedes fueron un matrimonio muy avenido... ...¿cómo es eso de que el anterior modelo... ...el de combustión... ...creo que hubo años en los que ustedes llegaron a ser... ...el concesionario que más Berlingo vendía... ...pero hasta de Europa? Sí, es correcto. Nosotros estuvimos durante dos años... ...siendo el mayor concesionario de ventas... ...a nivel europeo... ...debido en gran parte y en gran medida... ...el éxito de ventas de la Berlingo. Y de momento, Antonio, ¿qué tal está haciendo la acogida? Bueno, con bastante expectación... ...desesperados nuestros clientes... ...porque les llegan las unidades... ...ya nos están llegando... ...el vehículo en sí es exactamente igual... ...que el térmico... ...en su estructura... ...en su modulabilidad... ...su volumen... ...y bueno, pues no notan ninguna diferencia. Cierto que el cliente que viene a la prueba... ...hace el pedido. Le gusta, convence. Sí. ¿Cómo han conseguido, teniendo en cuenta ahora las baterías... ...dónde las han colocado para seguir manteniendo eso... ...esa amplitud que caracteriza a la Berlingo? En el fondo plano del habitáculo... ...se ha puesto lo que es la batería... ...con lo que no hemos alterado... ...ningún registro de la Berlingo térmica. Baterías que además hay que destacar... ...que son baterías de ion litio... ...refrigeradas por líquido. Nosotros damos una garantía... ...de 8 años y 160.000 kilómetros... ...con una pérdida de potencia... ...de un 30%. O sea, mantenemos hasta un 70% de la batería... ...en garantía. Creo que una tranquilidad muy importante... ...para nuestra clientela. Antonio, y en cuanto a potencia... ...y autonomía de las distintas versiones... Bien, tenemos un motor de 100 kilovatios... ...que da una potencia de 136 caballos... ...y la batería es de 50 kilovatios hora. Con esto conseguimos una autonomía de 280 kilómetros. Creemos que para las características de nuestras islas... ...la distancia que tenemos es suficiente... ...que con un cargador embarcado de 7,4... ...y un punto de carga de 7,4 kilovatios... ...que es lo que recomendamos... ...se carga en 7 horas. Y luego está la van, que digamos es un vehículo... ...de los llamados de ese segmento de vehículos comerciales, ¿verdad? ¿Cómo está siendo también la electrificación de este segmento, Antonio? Todos nuestros vehículos comerciales están electrificados. Berlingo, Van, Jumpy y Jumper. Y Specture, no nos olvidemos nunca de la Specture. Todos son vehículos que se pueden adquirir en su versión eléctrica. La E-Berlingo además es un vehículo del fabricante Stellantis... ...que además se fabrica en España, en Galicia. Esto también es un motivo para sacar pecho con este modelo. Estamos muy orgullosos. El producto Berlingo, un éxito a nivel mundial... ...es fabricado en España, en vivo. Y aparte de la Berlingo, también se fabrica el C4... ...y el C3 Aircross. O sea, tenemos tres productos importantísimos dentro de la marca... ...que se fabrica en España. A la clientela lo valora, que el coche se fabrica en España. Y que seamos nosotros los que, digamos de alguna manera... ...creamos ese empleo para ellos. Y que estamos apostando y cada vez va a más. Iremos a más, seguramente. De cara al futuro, Antonio, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles serán los próximos modelos que se van a electrificar? Si hay alguno por ahí que esté a puntito también de salir. En este año 2023, primero presentamos el S4X. Y en el año 2023 está previsto nuestro vehículo bandera... ...del segmento B, el C3, que salga a la luz. Electrificado. Pues, Antonio, yo estoy deseando que esos vehículos salgan... ...y probarlos también. De momento, te devuelvo las llaves de la Everlingo. Muchas gracias por permitirnos disfrutar de este coche. Y espero verte pronto, Antonio, con otro eléctrico. Seguro, seguro que sí. Nos veremos pronto. Gracias, Antonio. Gracias a ti, que lo hayas disfrutado. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!